Bueno, bueno, la próxima es mía, ¿vale? Perdonadme, siento llegar a cantar. ¿Qué trapo has de hablar? ¡Uy, te queda perfecto ese corte de pelú! Gracias, a Pedro no le gusta. ¿Qué me gusta? No, no te gusta. Vaya, ya veo cómo me habéis esperado. Los cortes siempre hacemos honor a nuestro nombre. Preciosa la flores, pero no hace falta, de verdad. Si no te gusta, no la llevamos. Bueno, ya veo que mi marido tiene el día gracioso. Estoy sembrado. Hola, Pedro. Bueno, si no has engordado, ni programas, vaya cinturita. ¿Cuántas quisieras? Ah, ¿lo dices por mí? Cariño, me gusta tus peinados, me gustan tus cinturitas, me gusta todo. Por mí, lo decía claramente por mí. ¿Qué tal? Pues tranquila, porque te hemos dejado un montón de... Viva, viva. Bueno, muy bien. Retiras las flores, de verdad. Voy a ponerlas en un jarro, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, preparando los vestíos. Una locura. ¿Cuántos son? A finales de marzo. En junio volvemos a empezar para la colección de invierno. Pero ya les he dicho que este verano no pueden ser conmigo. Ah, yo nunca he entendido por qué tenéis que hacerlo de verano en invierno y de invierno en verano. Prepara esta temporada siguiente. No, todo el mundo lleva pantallones chinos el año entero. Vamos, pero hay que ser muy valiente para ponerse un slip de baño en el mes de marzo, ¿eh? Uy, por favor, creo que debes ser la única persona en el mundo que utiliza la expresión slip de baño. ¿Por qué, cómo se dice? Bañador o traje de baño. Porque al bañador es que no son slips. Es que Carlos siempre ha sido muy de slips. Sí, Mr. Fardagüevos le llamaban. Uy, es un día llevado slip, pero vamos, no creo que sea. Pero vamos, y nada, tú eres exclusivamente de slips. Nunca te he visto con un bañador o un calzoncillo. No, yo tampoco. Tú, Cuki, ¿te has visto alguna vez a Carlos con un calzoncillo que no fuera slip? Vaya, ya veo que la conversación la has subida de mí. Es por el traje de la orquesta, no me queda otra que llevar slip. Ya, ahora la culpa es del tronco. ¿Y sueñas que me voy a comer todo esto? Pues ahora tienes que comer por dos. Pues sí, es verdad, por dos. Y vaya dos, ¿eh? Que ya lo que opina el resto del mundo no importa, solo importáis vosotros. ¿Qué pasa? A nuestros amigos no les ha gustado el nombre que hemos elegido para el mes colímpico. ¿Se lo has dicho? Y no ha podido evitarlo, se moría de ganas. ¿Y no os ha gustado? No, Ana, no. No les ha gustado, pero no os ha sorprendido más que disgustar. Eso, que ya ha sido más de sorpresa. A mí no, Ana, a mí me ha disgustado más de lo que me ha sorprendido, perdóname. No, no sé, pensaba que la referencia os gustaría. La referencia, ¿no? Precisamente a lo que se refiere, lo que no nos gusta. Creo que no estáis hablando de lo mismo. Sí, 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 sí. Ella sabe perfectamente de lo que le estoy hablando.